Hola amigos y bienvenidos a Mr.Bear y estamos acá con nuestra amiga Diana. ¿Cómo estás Diana? Bien Alejandro, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación y ella es una gran diseñadora y nos va a enseñar su marca Wet It Beach a continuación. Hola Diana, ¿cómo estás? Bien Alejandro, gracias. Cuéntanos acerca de la historia de Wet It Beach y tu historia también en el mundo del amor. Yo abrí Wet It Beach cuando todavía me encontraba estudiando el año 2013, estaba en tercero o cuarto ciclo más o menos y bueno empecé la marca vendiendo por showrooms junto con otras amigas también del instituto y vi que bueno que a las chicas les gustaba mi propuesta y fue por eso de que me decidí a abrir la tienda en Miraflores unos meses después y bueno desde esa vez me encuentro trabajando allí hasta el día de hoy, vendiendo online y también bueno ahora con la nueva tienda que he abierto ahora. Así es, está lindísima la tienda, está felicita. Ay gracias. ¿Y cuándo nos acercan las colecciones que tú haces? Bueno hacemos, en realidad producimos todo el año, o sea todo el año producimos, hacemos pequeñas colecciones para cada temporada. Escogemos un tema y bueno más o menos ahí adaptando según a las telas que encontremos es que armamos las colecciones que son pequeñas y no son grandes. Ah ok. Sí. ¿Y tú haces cada cierto tiempo por temporada o mid season? ¿Cómo es? Hacemos por temporada, se diría que dos colecciones por temporada. Como son pequeñas entonces vamos vamos haciendo así las colecciones, son pequeñas realmente, no son... dependiendo de las telas que encontremos, armamos, o sea agrupamos las telas que tenemos y de ahí según eso formamos como que un tema y bueno hacemos la ropa de esa forma. ¿Y tu inspiración cuál es? Mi inspiración es diversa, me inspiro bastante en el street style, en la moda coreana, en la moda asiática, últimamente en la moda china. Ah que lindo. Sí, en el street style chino y bueno esas son ahorita mis fuentes de inspiración ¿no? Todo lo que es moda oriental, me gusta bastante. Y bueno mezclar el mix and match, mezclar estos estampados, colores y bueno guiarme un poco también de las tendencias ¿no? En cuanto a siluetas. Ah que lindo. A ver y nos puedes enseñar lo último que has sacado. A ver si. Este blazer por ejemplo es de una de nuestras nuevas colecciones, es un blazer de corduroy con margaritas y es un blazer con peflum, tiene un peflum de campana completa y este ha sido una de las prendas que más hemos vendido en el invierno. Ah. Sí. Lo hemos sacado en distintos prints. Este print de acá que es más este floral, un poco más serio que el otro. Ah que lindo. Sí. Ajá. Este, luego también este tipo de blusas de encaje con botones así dorados bien como bien imponente. Sí, está dependiendo. De bobos y es modísimo. Y el brillo también. Sí. También dice ¿no? Acá vamos a sacar para ver. Luego, también hemos sacado este tipo de blusa también que es una blusita de encaje. Y tiene la espalda unos lazos. Y la... Miren el lazo. Ajá. Y las mangas son doble, como unas campanas. Ah, qué lindo. Sí. Toda la ropa la tenemos en tallas. ¿De qué tallas es? Desde XS hasta XL. Ah. La más comercial es SM y L. Pero también tenemos ropa en XS y en XL. Claro. Luego, este bolito que recién lo he traído hoy día. ¿Sí? Que esto sí. Que este recién lo he sacado hoy día. Qué lindo. Todavía no está en la página nada. Es un modelo nuevo. Está lindísimo. Bueno, en exclusiva para Mr. Vida. Sí. Es un modelo nuevo que ha salido. Qué lindo. Gracias. ¿Son letras japonesas? Eh, sí. Bueno, en realidad son chinas. ¿Chinas? Sí. Ah, bueno, yo no sé. Son chinas estas letras. Sí, yo no sé mucho. Bueno, en realidad las letras chinas y japonesas, o sea, la escritura se parece bastante. Esta falda de acá también es una de nuestras colecciones de invierno. Es una falda de tulle con flores bordadas en lana. ¿Ah, sí? ¿De lana? Sí. Sí, son de lana. Miren conmigo. Qué lindo. Sí. Wow, increíble tus colecciones. Ay, gracias. Este pantalón también es nuevo de nuestra nueva colección. Es un pantalón tipo, no sé, tipo sartorial. O tipo sastre. Pero es un pantalón como con unos pliegues acá. Claro, los pliegues. Sí. Ah, qué lindo. Es como un espor elegante, ¿no? Ahorita están en tendencia, sí, los pantalones anchos. Claro, sí. Que formales, pero que se usen para ocasiones informales, ¿no? Con algún top, alguna cafarena. Este tipo de poleras también hemos hecho para el invierno. Son unas poleras de neopreno, ¿no? Son unas poleras de neopreno con hilos metalizados. Y ardan bien bonito. Tienen así las mangas bien abullonadas. Y es una polera bastante elegante. Sí, me llama la atención bastante las mangas, miren. Sí, quedan bien bonitas las poleras. Sí, qué lindo. Está genial. Gracias. Este vestido también es de un encaje licrado. Es igual un vestido de invierno con falda campana y con estos bobos. La verdad queda muy bonito. Para un clima así. Para el clima que ahorita tenemos, ¿no? Sí, el clima ahorita todavía no cambia el clima. No sé, no quiere cambiar tampoco. Sí. Estamos acá con un invierno terrible. Sí, traigo este vestido dorado con mangas de rayitas. Es en lurex. Es un vestido licrado, ceñido al cuerpo, con su forrito. O sea, no se pone y no te marca nada, ¿no? Claro. Ah, está bien. Y la espalda. Y veo que tienes mucha variedad de lo que es para cada estilo, de cada boca. Sí, nosotros nos enfocamos en hacer una colección para una chica joven, más arriesgada. Y también tenemos para otro tipo de chica que también tiene una personal arriesgada, pero que tiene trabajo más de oficina. Para ese tipo de mujeres nos enfocamos, sí. Las cosas son como para el tipo de clienta que te dije, que va a oficina, pero que no quiere dejar de usar color o tener algún tipo de diseño original, ¿no? En su día a día, en el trabajo. Sí, qué lindo. Esta, por ejemplo, esta es una seda satinada. Ah, sí, seda satinada. Sí, es bien bonita esta tela. Y hacemos pensando en esos dos tipos de clienta, ¿no? Que es una que va a oficina y otra que es como que más arriesgada, más loca, quiere ir para su fin de semana o quiere ir para algún evento. También tenemos un tipo de clienta que es un poco mayor, pero que a pesar de eso, o sea, a pesar de la edad no es un impedimento para poder lucir color, poder decir texturas. Entonces, esa es la personalidad de las clientas que vienen a comprar acá. Qué lindo. Y también, a ver, esta blusa. Ah, sí, esta blusa es un poquito más gruesita y tiene toda esta textura brillosa, satinada. Sí, qué lindo. Y miren, acá, para que vean, está de cerca. Sí. Está lindo. Este también puede ser para una oficina también, ¿no? Sí. Y ahora sí, ¿no? Para una chica que le gusta mucho, puede ser color. Sí. Acá a las clientas les gusta el color, la textura, el brillo. Eso, eso les gusta. Claro. Y amiga, siempre hay que ponerse colores, porque los colores siempre nos van a alegrar el día, nos van a cambiar el ánimo. Sí. Entonces, va a ser muy interesante que vistan siempre en colores. Y acá en Wedding Beach la vas a encontrar. Esta faldita, por ejemplo, es una falda metalizada con plies. Sí. Es de una colección ya anterior, pero que, que bueno, ¿no? Es... A mí me gusta bastante esta falda. Tiene bolsillos, tiene su forro y, bueno, siempre procuramos de que nuestros acabados siempre sean muy buenos. Sí. Todas las telas que utilizamos son importadas. Ajá. Nos tomamos bastante tiempo en escoger las telas, en que la tela sea buena, sea bonita, sea original, para dar un diseño más único, ¿no? Claro. Eso. Lo importante es también ser única, amiga. Sí. Original. Esta falda, esta, bueno, es una minifalda en línea A, asimétrica, que tiene pliegues en un lado, es talla XL y forma súper, súper lindo. Sí, está bonita. Este tipo de falda en A es muy sentadora para, para todo tipo de cuerpo. Ajá. Es que te hace una bonita silueta. Está muy linda la falda, ¿eh? Sí. Y también me gusta la asimetría que le has dado. Sí. Es como una falda envolvente. Ah, ya. Sí. Una falda envolvente acá. Ajá. Ah, también por ahí. Sí. Es una falda de ebril. Y ahora unos vestidos súper elegantes. Sí, son unos vestidos de fiesta, bueno, de cóctel, porque son cortitos, con brillos, con glitter. Son unos vestidos de noche, hay en morado y también hay en rojo. Ah, está impresionante. Ajá, gracias. Y acá también en rojo, miren. Esta es una opción de un blazer en rayas en blanco y negro. No necesariamente, pero si no les gusta tanto color. En una chaqueta tenemos esta opción de rayas en blanco y negro, que no es aburrido. No, para nada. Y bueno, es neutro y puede combinarse con distintos colores. También. Claro, y combina con todo, ¿no? Sí. Puede ser una blusa, por ejemplo, de color blanco y ahí te puedes poner esta chaqueta y te queda genial. Claro, o una blusa color, tiene un color más encendido, puede ser un rojo, un verde agua, un verde jade, un fucsia. Qué lindo. Ajá, quedaría muy bonito. Claro, también por un par de jeans también te puedes... Sí, con unos jeans o también para el trabajo. Acá las prendas son muy funcionales. Puedes usarla para el trabajo, para salir a la calle, para irte al cine, a tomar un helado, a tomarte un cóctel. Es cuestión de cómo lo combines y los accesorios también que le pongas, ¿no? Exactamente. Ajá. Muchas gracias por darnos acá un tour, acá por tu tienda. Está fenomenal, te felicito. Ay, muchas gracias Alejandra. Son bienvenidas de venir aquí a nuestra tienda en Benavides 540 Miraflores. Pueden seguirnos también en nuestro Instagram. Y también en la página web. Sí, en la página web www.whereitbe.com. Ahí tenemos todo nuestro catálogo con tallas, precios y cualquier consulta que tengas. No duden en escribirnos por nuestras redes sociales. ¿Y también pueden comprar por todo el Perú? Sí, tenemos envío gratis a todo el Perú. Ah, qué bueno. Sí. Excelente. El envío es gratis. Listo, muchas gracias. Ay, a tía Alejandro, gracias por venir a visitarnos. Chao. Y listo amigos, espero les haya gustado el video. Y no olviden de suscribirse, darle me gusta y activar la campanita para que les notifique los nuevos videos. Muchas gracias por ver este video y muchas gracias Diana. Gracias a ti Alejandro por haber venido. Y amigos nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Chao.